Bueno chicos que tal, espero que estén muy bien, aquí estamos en la tercera y última parte de esta trilogía, la verdad que he disfrutado muchísimo hacerlo a pesar de lo agotador que ha sido y así mismo espero que ustedes también lo hayan disfrutado tanto como yo y la mejor forma de demostrarlo es dejando ese hermoso like y comentando al final del video si salió tu monstruo preferido o de algún arquetipo que utilices. También te recuerdo que puedes seguirme por mis redes sociales, los links están en la descripción ya que por allá también subiré cosas referentes a Yu-Gi-Oh! Y bueno pues voy a ver algún bocadillo y una bebida porque empezamos con este video de monstruos más fuertes de cada tipo parte 3. No olvides dejar tu like y suscribirte. Comenzamos este video con el tipo psíquico, generalmente sus miembros se asemejan a androides o mutantes ya que tienen circuitos en sus trajes y en su gran mayoría son de color verde y poseen electricidad amarilla. El monstruo psíquico con el ataque más alto de todos es número C69, emblema heráldico del horror. Carta de exit que salió en el booster pack El Legado del Valiente el 23 de enero de 2014 y que tiene un ataque de 4000 puntos, lo que lo coloca en la cima en cuanto al ataque de los monstruos psíquicos. En la defensa tenemos al monstruo castigador del final psíquico, monstruo de sincronía que vio la luz en el booster pack Fuerza Dimensional el 19 de mayo de 2022 y que cuenta con una defensa de 3500 puntos. En los niveles tenemos un empate entre el anterior visto castigador del final psíquico y disparador hiper psíquico modo de ataque, los dos con nivel 11. Entre los exit con más rango de todos los psíquicos tenemos un triple empate entre Kastira, Shangri, Ira, número 74 amo de las hojas y número 89 Diablosis el hacker de la mente, los tres con rango 7. En la escala de péndulos tenemos otro empate, pero esta vez entre cuatro monstruos los cuales son Bismunismo Rarometalmórfico, Metalmórfico Hombracero, Metalmórfico Wolflama y Parametalmórfico Assortless, los cuatro con escala de péndulo de 8. Y en el rating de enlaces tenemos otro empate entre cuatro monstruos, tenemos a Amalgam Pesado Metalmórfico, Electromita Pesado Metalmórfico, Espíritu Bestia Ulti Kimun Falcos y Señor Armazón Si Landa, con dos flechas de enlace cada uno. Seguimos con el tipo Piro, son a menudo personajes que tienden a ser monstruos que controlan el fuego o que en sí son criaturas de fuego, su hábitat son volcanes u otros lugares con muy altas temperaturas. El más fuerte en el factor de ataque tenemos a Emperador Volcánico, monstruo que salió en el sobre duelistas legendarios Volcán Quema Almas el 10 de agosto de 2023 y que cuenta con un ataque de 3100 puntos. En cuanto a la defensa tenemos a un monstruo bastante viejo en el juego de cartas, tenemos a Inokagotsushi, el cual salió en el Booster Pack Legacy of Darkness el 6 de junio de 2003 y tiene una defensa de 2.900 puntos. El de mayor nivel entre los tipo Piro es Behemoth del subterror Ultramafus, monstruo que vio la luz en el Booster Pack Invasión Venganza el 3 de junio de 2016 y que es de nivel 12. El exit de mayor rango del tipo Piro es Yamaquimerica Basilitris, monstruo que salió en el Booster Pack Cosmos Abrazador el 24 de enero de 2013 y el cual es de rango 6. Entre los péndulos, pues no hay, ya que hasta la fecha no existen monstruos péndulo del tipo Piro. Y en el ritmo de enlace tenemos un empate entre Wow Wow Ladra Bromi Niños y Orgullo Dorado Disparador Nitro, con dos flechas de enlace cada uno. Seguimos con el tipo Reptil, sus miembros suelen estar basados en lagartijas o serpientes, entre otras criaturas reptantes, aunque este tipo también suele encerrar también a los monstruos alienígenas. Bueno pues, como representante el más fuerte en el ataque tenemos a Ogdoavis, el señor supremo Ogdoádico, carta que salió en el sobre Guardianes Antiguos el 6 de mayo de 2021 y que tiene un ataque de 3100 puntos. Entre los más defensivos de este tipo tenemos un empate entre 4 monstruos, los cuales son Aron el Rey Ogdoádico, Gagajigo el Elevado, Gogiga Gagajigo y Melusina Reptilica, los 4 con 2800 puntos de defensa. Entre los reptiles, el que se alza con más nivel es Serpiente Divina Gae, que salió en el Booster Pack Horizonte Cibernético el 26 de julio de 2018, siendo de nivel 12. El exit con más rango de los reptiles es John Murgander, jefe gen e incursor de la eternidad, carta que salió en el sobre Luchadores Místicos el 21 de noviembre de 2019 y el cual es de rango 9. El monstruo péndulo con más escala de péndulo es Artista Amigo Robagarto, monstruo que vio la luz en el Booster Pack Almas Cruzadas el 14 de mayo de 2015 y que cuenta con una escala de péndulo de 6. Y el monstruo de enlace con más rating es Errol Rebanador Cósmico, el cual salió en el Booster Pack Amanecer Majestuoso el 12 de agosto de 2021 y cuenta con 3 flechas de enlace. Continuamos con el tipo Roca, los cuales son basados en seres hechos de tierra, barro o algún material derivado. También suele representar tótenso o estatuas de diferentes culturas. Su representante en cuanto al ataque más alto es Imperial Magmon el Batallabot Superconductivo, monstruo de fusión que sale en la baraja de estructura Yugi Muto el 20 de octubre de 2016 y que tiene la gran cantidad de 4.000 puntos de ataque. Si de los más grandes defensivos del tipo Roca hablamos, tenemos un empate entre Exod, Amo de la Guardia y el anterior visto Imperial Magnum el Batallabot Superconductivo, ambos contando con 4.000 puntos de defensa. Bueno, en cuanto al nivel, tenemos un empate, esta vez entre la famosísima carta Nibiru el Ser Primitivo y Sefraz, ambos siendo de nivel 11. Como el monstruo con mayor número de rango, tenemos al número 68, Sanafond La Prisión en el Cielo, que salió en el Promopack 2017 Megateams el 24 de agosto de 2017, siendo de rango 8. En la escala de péndulos, el que tiene más escala es Artista Amigo Cartagarna, que salió en el Booster Pack al salmiento del duelista el 6 de agosto de 2020 y tiene una escala de 8. Y en el rating de enlaces tenemos un empate entre Caballero Gema Cuarzo Fantasma y Transversora Geonator, ambos con dos flechas de enlace. Como quinto tipo en este vídeo, tenemos a los Serpientes Marina, sus miembros tienden a ser criaturas serpentinas o dracónicas que pueblan los mares, así también como humanoides sirenidos. Como Serpiente Marina más fuerte, tenemos a Bestia Gladiador Domiciano, monstruo de fusión que salió en el Booster Pack Impacto del Caos del 25 de octubre de 2019 y posee un ataque de 3.500 puntos. El monstruo con la defensa más alta de este tipo es Peligro Ogopogo, el cual salió en el Booster Pack Golpe Salvaje el 31 de enero de 2019, teniendo una defensa de 3.000 puntos. En el nivel tenemos a Ukiyoepunk Dragón Increíble, monstruo de sincronía que vio la luz en el sobre Los Grandes Creadores el 27 de enero de 2022 y el cual es de nivel 11. Entre los Exit de mayor rango de este tipo tenemos un empate entre 7 monstruos, tenemos a Cadena La Balbal, Espíritu Magillave Bepartu, Morador del Abismo, número 32 Draco Tiburón, número C32 Draco Tiburón Baze, número 37 Tejedor de la Esperanza Dragón Araña Tiburón y Tiburón Bahamut, todos de rango 4. En cuanto a la mayor escala de péndulos, tenemos a Infantes Montados Marinos de Draconia, el cual salió en el Booster Pack Almas Cruzadas el 14 de mayo de 2015 y tiene una escala de péndulo de 7. Y bueno pues también porque es el único monstruo péndulo del tipo Serpiente Marina que existe hasta la fecha. Y entre los enlaces tenemos a Dragón Cialantismar Mundial como el que más rating de enlace tiene con 4 flechas y salió en el Booster Pack Explosión a la Oscura el 20 de octubre de 2022. Seguimos con el tipo Trueno, los cuales suelen representar deidades o seres que controlan la energía o la electricidad. Como más fuerte entre los tipos Trueno en cuanto al ataque y también la defensa, tenemos a Hammond, Señor del Trueno Golpeador, una de las tres bestias sagradas y el cual salió en el Booster Pack Sombra del Infinito el 18 de febrero de 2006. Esta bestia sagrada posee un ataque y defensa de 4.000 puntos. En los niveles más altos tenemos un empate entre tres monstruos, los cuales son, otra vez Hammond, Señor del Trueno Golpeador, Baje de Pelea, Brom y Niños y Titán Dragón de Trueno, los tres de nivel 10. Entre los exit de tipo Trueno, el de más rango alto es Chidori de Trueno, monstruo que salió en el Booster Pack Cosmos Abrazador el 24 de enero de 2013 y tiene un rango de 4. Como única carta de monstruo péndulo del tipo Trueno, tenemos a Giclope Gigatrueno, el cual salió en el Booster Pack Vórtice Abrazador el 4 de febrero de 2021 y tiene una escala de péndulo de 5. Y entre los monstruos en enlace de tipo Trueno, el de más rating de enlace es Tormenta Mech Dragón de Trueno, el cual salió en la colección El Poder del Duelo el 4 de abril de 2019 y posee un rating de 4 flechas en enlace. El tipo Wyrm son monstruos basados en su gran mayoría en seres dracónicos, ya sea total o parcialmente y con un gran componente místico o fantasmal. Como monstruos más fuertes en el ataque del tipo Wyrm, tenemos un empate entre la numerosa cantidad de 10 monstruos, los cuales son Draco Furioso del Tenji, Dragón del Agave, Ejecutor Metaphist, el Dragón del Abismo Alma Espada, Espejade el Dragón Hoja de Hielo, Espíritu Tenji y Sahasrara, Furioso del Tenji, Metal Tron Duodécimo el verdadero Draco Combatiente, Rey Verdadero de Todas las Calamidades, y Soberano Supremo Alma Espada Chenjing, todos con 3.000 puntos de ataque. Entre los Wyrm, los que reinan en la defensa son 5 monstruos, tenemos a los ya vistos anteriormente, Metal Tron Duodécimo el verdadero Draco Combatiente, Rey Verdadero de Todas las Calamidades, y Soberano Supremo Alma Espada Chenjing, además de Archinémesis Protos y Rey Verdadero Barastos del Fondo del Mar, todos con 3.000 puntos de defensa. Si hablamos de niveles, el que está en la cima de los Wyrm es el monstruo Archinémesis Protos, carta que salió en el Booster Pack Código de Eternidad el 1 de mayo de 2020, y el cual es de nivel 11. Entre los Exceed con más rango tenemos un empate entre Rey Verdadero de Todas las Calamidades y Tigre del Mundo Virtual Fufu, los dos son de rango 9. En la escala de péndulos, el monstruo con más escala es Cephranius Secreto de los Jansheng, carta que salió en el Booster Pack Almas Cruzadas el 14 de mayo de 2015 y posee una escala de péndulo de 7. Y entre los monstruos de enlace, los que más rating tienen son dos ya vistos anteriormente, son Dragón de Agave y Espíritu Tenji Sahasrara, ambos con 4 flechas de enlace. Y como último tipo, tenemos al tipo Zombie, monstruos basados en vampiros, esqueletos, muertos vivientes, momias, fantasmas, etc. El monstruo más fuerte en el ataque de los tipos Zombie es Número 22, Zombie Stain, monstruo que salió por primera vez como carta promocional incluida en el volumen 3 del manga Yu-Gi-Oh! Sexall el 4 de junio de 2013 y posee un grandioso ataque de 4.500 puntos. Defensivamente, el más fuerte es Arcalich el Loco Señor Dorado, carta de fusión que salió en el Booster Pack Vórtice Abrazador el 4 de febrero de 2021 y que tiene la cantidad de 3.500 puntos de defensa. Entrando al del nivel más alto, tenemos a Gashadokuro el Mayakashi Esquelético, monstruo de sincronía que salió en el sobre Invocadores Ocultos el 15 de noviembre de 2018 y es de nivel 11. El Exit de tipo Zombie con más rango es Gato de 9 vidas, monstruo que salió en el Booster Pack Asalto Ignición el 30 de enero de 2020 y el cual es de rango 9. El monstruo péndulo de este tipo con más alta escala es Captor PO, que salió en el Booster Pack Alianza de Duelistas el 14 de agosto de 2014 y tiene una escala de péndulo de 5. Y por último, entre los monstruos de enlace de tipo Zombie el de más alto rating es Yuki Onna el Mayakashi Zero Absoluto, carta que salió en la colección sobre carga de los duelos el 19 de marzo de 2020 y la cual tiene un rating de 4 flechas de enlace. Bueno chicos, esa ha sido la tercera y última parte de esta trilogía de los monstruos más fuertes de cada tipo. No olvides comentar si salió tu monstruo favorito o si lograste adivinar alguno antes de que yo lo diga. Tampoco olvides seguirme por mis redes sociales, los enlaces están en la descripción, que por allá también publico cosas referentes al universo de Yu-Gi-Oh! No te los vayas a perder. Tampoco te vayas sin dejar tu like y suscribirte si no lo estás, porque me apoyas muchísimo. Y ya sin nada más que decir paso a despedirme, nos estaremos viendo en otro vídeo. Cuídate mucho, chao, chao, chao. ¡Gracias!